¿Cuál es el papel del Estado en cuanto a los medios? Es muy difícil, sobre todo porque Argentina vive desde hace algún tiempo lo que se ha denominado una grieta. Yo digo, la grieta no estaría mal si esto ya no se hubiese convertido como se convirtió en conductas por ahí fanáticas. Yo particularmente no creo en esa figura del periodismo militante. Yo creo que el periodismo tiene un solo compromiso que es la búsqueda de verdad. Insisto en esto, hablo de búsqueda de verdad. Nadie tiene la verdad revelada, uno busca verdad. En el peronismo, en la vida, en el periodismo, en la vida, en las religiones, la vida yo creo que es búsqueda de verdad. Aquel que se arroga la potestad de la verdad ya se convierte en otra cosa. Los medios tienen un rol fundamental en la sociedad, en la medida en que estén comprometidos con la vida, en la medida en que estén comprometidos con valores, con la cultura de trabajo. Fundamentalmente yo creo que los medios también tienen que tener un compromiso de calidad y ser difusores de cultura. Pero cultura, me refiero a actividad cultural y que actividad cultural no es solamente una obra de teatro o un concierto, sino es la cultura del trabajo, sino es la cultura de la educación, valores que hacen a la esencia y al crecimiento de una sociedad. El periodismo debe formar parte de todo eso, no caer a veces en esas publicaciones que tienen que ver con el sensacionalismo, como la prensa amarilla, por ejemplo, que uno de los primeros países en que este fenómeno de la prensa amarilla se convirtió en un gran negocio fue Gran Bretaña, con los diarios sensacionalistas. Alemania, por ejemplo, tiene muchos diarios sensacionalistas. Y uno dice, qué increíbles sociedades tan desarrolladas culturalmente. Gran Bretaña, por ejemplo, Inglaterra, con la cuna de los Beatles, de los Rollins, de los grandes movimientos culturales, conviven en esa sociedad las manifestaciones culturales que han marcado a generaciones de todo el mundo con esta cosa del sensacionalismo donde todo es noticia falsa y donde cualquier cosa se convierte en una tapa y además han sido muy caquilleros. El único antídoto es ponerle algo mejor al lado, superador en calidad, pero fundamentalmente yo creo que superador en valores. O sea, y hago referencia a esto, ¿no? O sea, el periodismo tiene que estar comprometido con la República, con la defensa de los derechos humanos y fundamentalmente comprometidos en un derecho que está ausente, lamentablemente, de las constituciones de los países del mundo, que es el derecho a la inclusión social. Mientras no tengamos un derecho a la inclusión social que esté consagrado en todos los aspectos, necesariamente vamos a tener retrocesos que se van a manifestar de distintas maneras, algunos en explosiones violentas, algunos en cambios drásticos de gobierno, en crecimientos de partidos populistas que no tienen nada que ver con una república. Todo eso son manifestaciones de la exclusión social a la que a veces entre todos deberíamos prestar más atención y fundamentalmente yo creo que también un periodismo comprometido en advertir estas circunstancias. A veces ha pasado eso en la historia de nuestro país, que cuando hay cambios profundos, sobre todo en materia política, a veces los grandes medios, las grandes corporaciones mediáticas, apoyan y te hacen creer que estás viviendo en la panacea, ¿no? Y bueno, después la historia te demuestra que estaban equivocados. No queremos quitarte más tiempo, muchísimas gracias, porque siempre que necesitamos alguna opinión, te tomamos como referente no solamente de la ciudad de La Obla, sino porque entendemos que una cosa es ser periodista, otra muy distinta es ser un comunicador social, y otra aún más distinta es tomar una red social, lanzar lo que uno quiera, lo que uno opina, lo que uno siente tal vez en algún momento, y largarlo como una verdad absoluta. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes por recordarse siempre, y fundamentalmente yo les agradezco el hecho de que me consideren de alguna manera un referente, yo sostengo que no merezco tanta tribuna, he sido siempre un trabajador y he tenido la suerte de formarme con excelentes profesionales que me han marcado, ¿no? Yo recuerdo aquella época difícil que fue Radio Continental, yo recién empezaba, ahí era la Radio Continental todavía, que era una de las pocas voces que en medio de la dictadura militar decía algo y empezó a hacer un poco de luz para que volviera la libertad. Recuerdo a Magdalena Rudiñazú, recuerdo a Eduardo Aliberti, su programa Anticipos, las noches de madrugada que tuve con Eduardo Aliberti, Edgardo Alfano, los madrugones con Magdalena, bueno, todos estos profesionales con los cuales tuve la suerte de formarme. Después, la democracia hizo que todos nosotros firmáramos una suerte de pacto de convivencia y más que de convivencia, un compromiso de no vuelta atrás a regímenes autoritarios. A veces, lamentablemente, estas cosas por bravuconadas o por frases que a veces se pronuncian con demasiada ligereza en las redes sociales y también en los medios se ve amenazadas. Yo creo que nunca, nunca podemos pensar en una vuelta al pasado, que fue muy doloroso, la historia argentina se ha escrito con sangre y, bueno, la historia pone cada cosa en su lugar, pero fundamentalmente el compromiso que tenemos nosotros desde los medios es no alentar desde ningún punto de vista que las soluciones, la búsqueda de esas soluciones sean siempre a través de una vía pacífica y fundamentalmente a través del diálogo. Parece mentira, pero pasa el tiempo y a los hombres cada vez les cuesta más dialogar o al menos ponerse de acuerdo en dos o tres cosas fundamentales que tengan una consecuencia para aquellos que están fuera de la inclusión.